Los proyectos de su corazón subsisten de edad en edad para librar sus vidas de la muerte y animarlos en tiempo de hambre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes, alegrándonos en el corazón de tu Hijo amado, recordamos los inmensos beneficios de su amor hacia nosotros. Merecer recibir una inagotable abundancia de gracia de aquella fuente celestial de los dones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Respecto a vosotros, hermanos, yo personalmente estoy convencido de que rebosáis de buena voluntad y de que os sobra saber para aconsejaros unos a otros. A pesar de eso, para traeros a la memoria lo que ya sabéis, os he escrito, a veces propasándome un poco. Me da pie el don recibido de Dios que me hace ministro de Cristo Jesús para con los gentiles. Mi acción sacra consiste en anunciar al Evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles consagrada por el Espíritu Santo agrade a Dios. En Cristo Jesús estoy orgulloso de mi trabajo por Dios. Sería presunción hablar de algo que no fuera lo que Cristo hace por mi medio para que los gentiles respondan a la fe con mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios. Tanto que en todas direcciones, a partir de Jerusalén y llegando a la Iliria, lo he dejado todo lleno del Evangelio de Cristo. Eso sí, para mí es cuestión de amor propio no anunciar el Evangelio más que donde no se ha pronunciado aún el nombre de Cristo. En vez de construir sobre cimiento ajeno, hago lo que dice la Escritura. Los que no tenían noticia lo verán. Los que no habían oído hablar comprenderán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantad al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria. El Señor revela a las naciones su victoria. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Quien guarda la palabra de Cristo, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces, lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quite el empleo? Para acabar, no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me echen de la administración, encuentre quien me recibe en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo. Y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, aprisa siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, cien fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe ochenta. Y el amo, felicito al administrador injusto, por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, para siempre sea alabado. Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando la Eucaristía en honor al Sagrado Corazón. Pues es primer viernes del mes. Y es una tradición ya ancestral de hace muchos años, que en la iglesia, en muchas parroquias, comunidades, etcétera, se celebra este día con una especial intención, como fue el deseo del corazón de Jesús, manifestado a la santa, a quien se le apareció con el corazón abierto, Santa Margarita María Alacoque. Fue allá por el año de mil seiscientos cuarenta y siete. Y ella tenía veinticuatro años, cuando nuestro Señor le abrió su corazón misericordioso y le dijo aquellas palabras, Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y que sin embargo de ellos solo recibe ingratitud y desprecio. Al menos tú, ámame. Este fue el reclamo del corazón de Jesús a esta religiosa, estando en adoración ante el Santísimo Sacramento. Por ello, queridos hermanos, hoy he querido, como costumbre mía, también personal, de mi propia congregación también, el rendir homenaje al corazón de Jesús en este primer viernes de mes, de noviembre, mes de los santos y mes de los fieles difuntos. ¿Qué le dijo entonces, repito, el corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque? Este es el corazón de Jesús, el que tanto ha amado a los hombres, el que no ha escatimado esfuerzos hasta unirse, incluso consumirse para testimoniar su amor. Y en recompensa, la mayor parte de los hombres, solo de los hombres recibe ingratitudes y reverencias sacrilegios, junto a la frivolidad y al desprecio con el mal que me usan en el sacramento del amor. Por eso, te pido que el primer viernes, tras la octava del sagrado del Santísimo Sacramento, sea festivo, particular para honrar a mi corazón. Por eso, queridos hermanos, hoy aprovechemos para rendir homenaje al corazón de Cristo, y al corazón de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Porque esa es la característica, es la comunión sacramental, la comunión que nos invita a recibir a Jesucristo en nuestro propio cuerpo. Yo quería insistir mucho en eso, porque el corazón de Jesús hizo algunas promesas, promesas muy específicas para todos aquellos que reciban la Sagrada Comunión, recibir la Sagrada, no solamente que hagan una comunión espiritual, sino recibir la comunión, durante nueve meses consecutivos. Esa es la promesa. Le dice así el corazón de Jesús a Santa Margarita María Lacocq. Te prometo que, en la excelsa misericordia de mi corazón, que mi amor omnipotente concederá a todos los que se unan al primer viernes de mes, durante nueve consecutivos. La gracia de la penitencia final. Ellos no morirán sin mi gracia, ni sin recibir los sacramentos. Y en aquellos últimos momentos, mi corazón será un asilo seguro en aquella hora extrema. Entonces, por eso me gustaría invitar a todos ustedes, queridos hermanos, a vivir esta, digamos, devoción. Una devoción que realmente, como dije, es de muchos años. Y que en muchísimas parroquias, sin duda, ustedes están acostumbrados también a escuchar y a vivir. ¿Cuáles son las condiciones para poder recibir la Sagrada Comunión? Ya lo sabemos. El corazón de Jesús le dice, acérquese a la comunión en gracia de Dios. Si está en pecado mortal, es necesaria la confesión. Segundo, la devoción continuará durante nueve veces consecutivos. Quien se sale de una comunión, debe empezar de nuevo. Entonces, yo quiero insistir en estos dos requisitos, para poder cumplir con esta promesa del corazón de Jesús. Primero, la confesión. La confesión que muchas veces nos cuesta tanto. Una confesión abrir nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente, delante de un confesor. Y realmente, les digo a ustedes por experiencia personal, tengo 55 años de sacerdote, y sé que la confesión realmente obra milagros. Obra milagros. Y realmente he visto cómo la confesión frecuente va transformando a las personas. Allá por el año 2005, estando en Roma, me tocó participar en un encuentro que el Papa Benedicto hizo con los niños que habían hecho su primera comunión durante mayo. Y los reunió todos en la plaza de San Pedro. Me parece que la cifra era monumental. Casi 250 mil personas. Y ahí, el Papa salió, pusieron un altar, y delante del Papa se sentaron nueve niños y niñas. Nueve de los participantes que habían hecho la primera comunión. Una de ellas, llamada Libia, le preguntó al Papa, Papa, ¿debo confesarme siempre que voy a comulgar? Y el Papa se echó una carcajada. Le dijo, no, pero, y aquí viene la enseñanza del Papa a una niña, a un niño, dice, mira, si tienes un pecado grave, lógicamente, lo que acabo de decir, pero si no, es una buena costumbre, como lo tenemos, por ejemplo, en nuestras casas. Nosotros, habitualmente, solemos limpiar nuestra habitación al menos una vez por semana. ¿Para qué? para que la suciedad no se vaya acumulando. Y entonces, el Papa le dijo, mira, pues, lo mismo, así nuestra alma, tenemos que ir limpiándola para que vivamos más cada vez más felices. Por tanto, queridos hermanos, yo les aconsejo también por experiencia personal, cómo nos ayuda a mejorar la confesión frecuente. Si es posible, cada semana, sino al menos una vez al mes, en la víspera del viernes primero, para poder recibir al corazón de Jesús en nuestra vida. Y segundo, la comunión, la comunión frecuente. ¿Cuántos de nosotros, ustedes, que no han podido acudir a la Sagrada Eucaristía, ni siquiera los domingos, para recibir a Jesús en la comunión? Hemos hecho muchas comuniones espirituales, pero, ¿qué diferencia? Recibir a Jesús en cuerpo, alma, sangre, divinidad. Por ello, una invitación muy cordial a la práctica de esos dos sacramentos, los sacramentos de la cura, que es la confesión frecuente, y el sacramento del crecimiento espiritual, que es la comunión sacramental. Pidamos hoy, en este viernes primero, al corazón de Jesús, por medio de Santa Margarita María Lacocque, que nos dé esa sensibilidad de descubrir su corazón y escuchar lo que ella escuchó. Mira, este corazón que tanto alma a los hombres y que sin embargo de ellos solo recibe ingratitud y desprecio. Al menos tú, ámame. Amén. Bendito sea, Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio de la unión de este vino y esta agua, concédenos participar en la divinidad de Jesucristo que se dignó compartir nuestra humanidad. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. bendito seas por siempre, Señor. Lávame de toda junta, quedo yo limpio de todo pecado. Oremos, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y el fruto de su madre. Mira, Señor, el inefable amor del corazón de tu Hijo predilecto para que los dones que te presentamos sean ofrenda aceptable a ti y expiación de nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, con amor admirable, se entregó por nosotros y el lavado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia para que así, acercándonos al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber siempre con gozo de las fuentes de la salvación. Por eso, con los santos y con todos los ángeles te glorificamos diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo, la tierra de tu gloria, osan en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomás y bebed, todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús, así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Hermanos, démonos fraternalmente la paz, la paz ya contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya basará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna, amén uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo que valga la pena que viva tu condena Santa María de rodillas ante ti perdóname Aprovecho este momento para invitarles de una manera muy encarecida el poder acercarse lo antes posible a recibir la comunión sacramental bien es verdad que las circunstancias nos han un poco distanciado y hemos hecho nuestra comunión espiritual cada día pero no cabe duda que estamos hambrientos como dice aquel canto no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre el mismo pan tu cuerpo y tu sangre Señor por eso queridos hermanos en la medida de lo posible busquen recibir la comunión esperemos que muchas parroquias estén ya abriendo sus puertas las celebraciones eucarísticas al menos dominical para recibir a Jesús sacramentado por ello que en este primer viernes ya al final del año casi el próximo es diciembre poder recibir a Jesús sacramentado con estos pensamientos hoy le agradecemos a Jesús este primer viernes del mes haz tu comunión espiritual y la promesa de hacer lo antes posible el acercarte tanto a la confesión como a la comunión sacramental alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo sálvame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme del maligno enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándeme ir a ti para que con tus ángeles y tus santos se alabe y te bendiga por los siglos de los siglos amén oremos señor que el sacramento de la caridad enciende nosotros el fuego de tu amor santo por el que cautivado siempre por tu hijo aprendamos a reconocerle en los hermanos el que vive y reina por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén podemos ir en paz la misa ha terminado demos gracias a Dios tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar Jesús Jesús está aquí míralo a tu lado por la calle caminando caminando entre la multitud por la calle